¿Qué comentarían? Hans Landa no tiene ningún límite con las personas. Les pide lo que se le da la gana, no tiene problema en quedar desubicado. Esto lo podemos ver en la escena que le pide entrar a la casa al señor Lappadit, por ejemplo. Hans Landa es una persona sumamente inteligente y capaz. Como mencionamos anteriormente, sabe hablar en alemán, francés, inglés e italiano de manera fluida. Además, es extremadamente suspicaz, siempre sospecha de las intenciones de las demás personas y lo bien que hace, ya que al estar en su posición casi nadie tendría buenas intenciones con él. Más allá de lo nefasto que es su trabajo, es el mejor en lo que hace, porque según él puede pensar como un judío. Por eso se ganó el apodo cazador de judíos, lamentablemente una habilidad muy codiciada en la Alemania del Tercer Reich. Tiene un sexto sentido a la hora de detectar cosas que la mayoría no lograría olfatear. Es un gran detective. Landa es estratega, al punto de que en la primera parte de la película, cuando saca la enorme pipa, le da a entender a Lappadit que su pipa es más grande, que él es superior y, además, al ser la pipa de Sherlock Holmes, le indica que lo descubrió. De hecho, Landa no fuma pipa en ningún momento de la película excepto en ese, lo que nos da a entender que seguramente ya sabía que Lappadit fumaba en pipa y que él iba a usarla como parte de su estrategia ajedrecística. Su habilidad detectivesca la vemos también, por ejemplo, en la escena donde encuentra el zapato de Von Hammersmark en el bar del sótano y se da cuenta que ella estaba atrás de un plan para asesinar a Hitler en el estreno de la película. Luego, ya sabiéndolo, habla con la actriz en el teatro y se ríe exageradamente cuando ella le afirma que se rompió la pierna escalando una montaña. También deja muy mal parados a los bastardos y disfruta cuando les hablan italiano y no saben qué responder. Y haciendo conexión con lo que mencionamos anteriormente, Hans Landa no se desespera nunca. Siempre se toma un tiempo más para tomar decisiones. Esto le trae múltiples beneficios. Vamos a poner algunos ejemplos. En la primera parte de la película, seguramente Landa sabía que había personas judías escondidas, pero se tomó todo el tiempo del mundo hablando con Lapadite para ir, poco a poco, desarmándolo y lograr su cometido de una manera más efectiva y estratégica. Sobre el final, en el teatro, Landa siempre supo que Von Hammersmark era un agente infiltrado y que sus acompañantes eran los bastardos. Pero Landa no se precipitó asesinándolos, sino que pensó en qué era lo que más le convenía. Tras una negociación fantástica en una de las mejores escenas de la película, acordó con Aldo y con los altos mandos del ejército de Estados Unidos dejar morir en manos de los bastardos a las cuatro personas más importantes del Tercer Reich, Hitler, Goebbels, Goering y Eichmann. Esto también nos dio la pauta de que además de ser malvado, era cobarde, ya que vendió a las personas que confiaban en él. O era cobarde, o se dio cuenta de que el Tercer Reich llegaba a su final y que si no hacía eso, probablemente sería asesinado y condenado a pasar toda su vida en la cárcel. Quizás la esbástica no significaba nada para él y simplemente era un alto rango de la SS porque le convenía. Como hemos analizado en muchos otros personajes, parar la pelota unos segundos antes de tomar decisiones importantes es clave para poder obtener mejores resultados. Tommy Shelby o Harvey Specter son expertos en esto. De ambos hicimos un análisis en este canal, si querés, podés pasar a verlos también. Y hablando de ser prudente a la hora de tomar decisiones, tengo la sospecha de que Landa sabía quién era Yoshana cuando se reunieron en la mesa para planear la función y aún así la dejó actuar. Además de que Landa estaba siempre un paso adelante y sabía el paradero de muchas personas judías, hay varias cosas que me dan la razón. La primera, le pide leche para ella en lugar de café. Y sobre el final, sucede lo siguiente. Dejanos tu comentario si creés que en esa escena Landa sabía que enfrente suyo tenía a Yoshana.